La Policía del Departamento de la Policía de Magdalena Medio, en representación de la Reserva Activa, quiero enviar un saludo de condolencias a la familia de nuestro patrullero Hernández y de nuestro compañero intendente Sergio Corzo Soto. Hoy estamos de luto. Ya hemos perdido dos héroes que han servido a la comunidad del municipio de Barranca de Armeja y la región del Magdalena Medio. Hoy perdieron esta batalla contra esta enfermedad, contra este virus del COVID-19. Quiero expresar el apoyo de corazón. Igualmente, quiero pedir a las diferentes entidades, como la Secretaría de Salud, para que esté pendiente de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional, para que les brindemos esa atención que ellos requieren de manera permanente y preventiva para identificar estos casos de una manera oportuna y poder establecer ese servicio en tema de salud.